Hoy no me llamó ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono y no Esto me empieza a preocupar I'm a man, a man who chose my, my dear I'm a man, a man who chose my, my dear I'm a man, I'm a man important to the life And everything is nothing to do, you mate I'm a man, I'm a man, I'm a man I'm a man, 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 I'm a man Hoy no me llamó Y es como una visión Un fantasma en mi habitación, sobre el teléfono